¡Suscríbete al canal! Así que lo que vamos a estar haciendo es ver qué características tiene cada héroe y cómo utilizarlos. Bien, vamos a ver esto. Acá tenemos que ocuparnos. Como pueden ver, este, por ejemplo, bárbaro, la característica que tiene es que cuando lo activamos hace que todos los que le están pegando a algunos héroes, que le vamos a mandar este al fondo, a matar al celeste ese primero. Ahí está, perfecto. Lo que hace es que cuando otros... Acá no puedo agarrar a todos, así que voy a agarrar a uno solo. Voy a agarrar a ese. Lo que hace es que cuando esté en alguno de nuestros héroes muy, muy lastimado, activamos el poder de él y lo que hace es que todos se centran en él y dejan de pegarle al héroe que está muy lastimado. Ahí está, perfecto. Vamos a ocuparnos primero de la parte que tenemos más cerca, acá. Ese está muerto, así que me ocupo ese. Bien, perfecto. Y este vamos a mandarlo al fondo directamente. Ahí observador lo que hace también es curar un poco de vida. Nosotros tenemos a Stick también para curar. Bien, vamos a activar ahora. A ver acá, vamos a mandarla. A ver. Allá, estos se van a morir. Estos dos tienen poco menos de vida. Y voy a mandar a los otros. Ahí, eso, perfecto. Bien, ahí está. Lo mandamos ahí, que le pega a la mayoría. Bien. Y vamos a tratar de activar. A ver acá. Bien, ahí está. Vamos a tratar de matar a lo que es observador con ella. Y a ella... Sí, ahí lo termino de liquear, cosa que no le dé vida a ninguno. No, a este más. Ahí está, perfecto. Bien, nos queda solamente un tanque que está adelante y después lo de atrás. Se hace un daño, pero no tiene mucha vida. Como pueden ver, apenas tiró el lobo para atrás. Ya casi se mueren todos. Y ahí está, no presionamos más nada. Bien, perfecto. Muy bien, acá tenemos que ocuparnos primeramente. Vamos a activarla a ella y mandarla ahí a que agarre al gris. No al celeste, al gris tiene que agarrar. Porque ese es el que hace que nuestros héroes se levanten del piso. Entonces cuando nosotros querramos curarlo, no lo podamos curar. Se van a curar todos los que están tocando el piso, pero el que esté levantado, no. Así que vamos a mandarla ahí a que lo agarre a él para matarlo lo antes posible. Así que apenas activé el lobito. Como pueden ver, encima se regeneró la vida. Así que lo mandamos ahí. Vamos a tirar esto acá. Y vamos a tirar esto ahí para agarrar esta elementalista. Aquí al fondo también, no sé si lo pueden ver. Aquí tenemos que tratar de matarlo también ahí lo más rápido posible. Aquí no se activé, ya lo voy a mandar ahí. Perfecto, ahí está para agarrarlo a él. Ahí está, elementalista fue afuera. Acá voy a matar a este, a ver. Voy a mandar a los del medio, mejor. Con esta termina el último. Perfecto. Ahí siguen viniendo refuerzos. Ahora tenemos que ocuparnos del celeste que apareció ahí atrás, como pueden ver. Así que ahí está. Vamos a agarrarlo a ver. Sí, vamos a agarrarlo a él directamente con los que nos podamos ahí que algunos... A ese, a esos tienen que agarrarlo sí o sí. Ahí está. Perfecto. Bien. A ver si llego con ella. Sí llego. Perfecto. Muy bien. Y apenas activé ella. Voy a tratar de mandarla. No llego. Bueno. Voy a tratar de levantar entonces a lo que es observador para que no lo fueran los demás. A ver. Vamos a activar el low y a operarle a observador también con los dos. Perfecto. Y fíjense que se va regenerando la vida a él. Como pueden ver ahí. Así que esperemos que lo pueda matar. Ahí está. Ahí está. Esto lo tomó a todos. Los de atrás están muy complejos. Así que vamos a agarrar a nosotros acá y matar a observador. Como les decía. Ahí está. Con esto creo que ya lo liquido. Casi. Y ahí lo liquido con ella bien. Ahora. No se preocupen por la vida. Ahí está. Vamos a cargar. Vamos a tirar acá para terminar de matarlos. Cosa que observar no los lleno de vida los de atrás. Y esos de atrás son tan que no hacen daño. Así que quédense tranquilos. No pasa nada. Muy bien. Y ahí con esto terminamos de limpiar los dos juntos. Ahí está. Perfecto. Así se pasa como pueden ver. Aunque aparece que aparentemente. Lo van a matar. No se preocupen. No lo van a matar. Y ahí obtuvimos nuestras dos medallitas como recompensa. Como pueden ver. Así que lo importante es saber cómo funciona cada héroe. Así que ahí tenemos nuestras dos medallitas. Vamos a ver ahora. Ha completado el desafío limitado etapa 4. Así que bueno chicos. Nos estamos viendo mañana para la etapa número 5. Yo soy Arke. Nos estamos viendo desde poco en el próximo video. Chau.